¡Qué bonito! ¡Muchas gracias señoras y señores! ¡Muy buenas noches a la gente! ¡Muy buenas! Ahora conmigo, conmigo vamos a cantar. ¡Vamos ahí en este gran concierto de gala! ¡Cómo lo cantamos! Eres hermosa como una diosa con y meñita amor de mis amores. Eres hermosa como una diosa con y meñita amor de mis amores. ¡Como baila! ¡Como baila! Subiendo la pacha yo te conocí y en el calvario sellamos nuestro amor. ¡Vamos chicas! Subiendo la pacha yo te conocí y en el calvario sellamos nuestro amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con y meñá! ¡Cántate ururi y testigo de nuestro amor! ¡Con y meñá! ¡Meñá y cántate testigo de nuestro amor! ¡Vamos rey mía lo cantado ese! Todos los años recordaremos en esta fiesta todo el amor de los dos. ¡Vamos ahí! Todos los años recordaremos en esta fiesta todo el amor de los dos. ¡Esa parejita! Día y noche en la pacha vivimos y el calvario bendijo a nuestro amor. ¡Baila, baila, baila! Día y noche en la pacha vivimos y el calvario bendijo a nuestro amor. ¡Vamos! ¡Con y meñá! ¡Cántate ururi y testigo de nuestro amor! ¡Con y meñá! ¡Cántate ururi y testigo de nuestro amor! ¡Con y meñá! ¡Venga! ¡Con y meñá! ¡Eterna primaveral! ¡Una vez sin curis! ¡Saludos para el señor Marcelino Cossi! ¡En el cielo! ¡Cantate urmulo! ¡Y las familias garderón! ¡Apaza! ¡Volvia! ¡La familia Vázquez! ¡Vacoricona! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Un los rejiles del Perú! Y también para la familia Mamadi, la familia Kispe, la familia Kotori, la familia de Amonte como baila Y para las tres rosas y un estilo, Yudiana, Tracy, Yuleisi, en el cielo, siempre te llevaremos en nuestros corazones Y para el pequeño Yácaro, siga, 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 siga bailando En el centro de la plaza de Huancané, todos bailan con mucha, mucha alegría En el centro de la plaza de Huancané, todos bailan con mucha, mucha alegría Sergentinas de colores, en toditas las ruedas, y esas guapas cholitas Sergentinas de colores, en toditas las ruedas, y esas guapas cholitas Arriba pañuelitos, parejas a la derechita Arriba pañuelitos, parejas a la derechita Estos carnavales de mi Huancané, han comenzado con muchas disfrazas Estos carnavales de mi Huancané, han comenzado con muchas disfrazas Esa parejita, parejita Serenares de parejas, en toditas sus calles, formando esas rueditas Serenares de parejas, en toditas sus calles, formando esas rueditas Arriba pañuelitos, parejas a la derechita Arriba pañuelitos, parejas a la derechita Para mis amigos el Eugéu Huancané, el Donaba, el Vallejo, siempre los peores Claro, claro, con los reyes del Perú, mi Huancané Los induris, los claveles rojos, los intercontinentales aymaras Los marihuanas, los rosales, siempre haciendo historia A bailar, esas alegrías, alegría Los reyes del Perú, siempre los peores Sigue, 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 sigue Oye, cómo baila mi gente maravillosa de Juliaca Esa parejita, parejita, parejita Y se dice dice Una preciosa calcetera Pareció pagar el cielo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindas pampas! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Qué lindas pampas! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Ay, su Juliaca querida! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Ay, su Juliaca querida! ¿Dónde pudo alzar el vuelo? ¡Vamos, Juliaca querida! ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos ahí? ¡Vamos ahora! Martirizado y agobiado Todo mi anhelo es quererte Martirizado y agobiado Todo mi anhelo es quererte ¿Cómo permites Que yo me vaya sin tu amor? ¿Cómo permites Que yo me vaya sin tu amor? ¡Así, así! Ay, Juliaca queño del alma Que yo me vaya sin tu amor Ay, Juliaca queño del alma Que yo me vaya sin tu amor ¡Vamos! ¡Qué valioso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchas gracias! Reyes, Perú